Hola a todas y a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo un montón de recomendaciones muy feministas. Hola a todos y a todas, feliz Día de la Mujer, espero que hayáis tenido un Día de la Mujer súper reivindicativo como debe ser. Hoy os traigo un montón de recomendaciones feministas, os traigo un popurrí de series, películas, libros, para que hablemos un poquito de feminismo. Lo primero que me gustaría enseñaros es mi lectura actual, que es Feminismo para principiantes, que es un libro ilustrado, por cierto, con unas ilustraciones preciosas, súper bonitas, que me está encantando. Creo que es un libro que está muy bien para ver cómo nació el feminismo, cómo fue avanzando a lo largo de los años, llegando hasta la actualidad, y de ahí tú ir escogiendo lo que quieras estudiar más en profundidad o de lo que quieras aprender algo un poco más profundamente. A mí, por ejemplo, me ha encantado la parte que habla de sufragismo y me gustaría buscar algunos libros y algunas novelas que hablaran de ese momento histórico y de esa representación feminista en el momento en el que se pide el voto para todos. La verdad es que ya os digo que os lo recomiendo un montón, está plagado de frases impresionantes, y os voy a leer una que tengo por aquí marcada, bueno, tengo cantidad de cosas marcadas, pero os voy a leer una que tengo por aquí marcada que me encanta. Entonces, el pequeño hombre vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era mujer. ¿De dónde vino Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Si la primera mujer que Dios creó fue lo suficientemente fuerte para poner ella sola el mundo del revés, todas estas mujeres juntas pueden volver a ponerlo del derecho, y ahora que ellas piden hacerlo, más les valdría a los hombres dejarlas que lo hicieran. Está lleno de frases así, maravillosas, y es una lectura que os recomiendo un montón. El siguiente libro del que quiero hablaros es El hombre que no deberíamos ser, de Octavio Salazar. Este no me lo ha leído yo, se lo ha leído mi marido, que también está con las gafas violetas puestas. Así que es una recomendación que viene de parte de él. Es un libro muy cortito y que hace reflexionar al hombre sobre ciertos tipos de comportamiento, lo pone delante de un espejo y le hace reflexionar sobre, ya os digo, ciertas actitudes y ciertos comportamientos con respecto a la mujer, que siendo eliminados podrían mejorar muchísimo la sociedad en la que vivimos. El siguiente libro que me gustaría recomendaros es Partir de Lucía Bascarán, que hacía un montón que no hablaba de él aquí en el canal. Nunca es tarde para recomendaros otra vez este libro tan maravilloso, sobre todo para las nuevas incorporaciones aquí al canal que no me hayan escuchado hablar de él. Partir es un libro con una protagonista muy joven, que hace lo que le da la gana, vive su sexualidad como le da la gana, vive su vida laboral y su vida personal como le da la gana. Y sobre todo el libro lo que tiene es un capítulo de violencia contra la mujer, no voy a decir lo que pasa porque sería hacer un spoiler del libro, pero es un capítulo muy desgarrador. Es además una situación que le podría pasar a cualquier mujer, es muy interesante cómo lo aborda la autora, cómo lo aborda a través de su protagonista y de verdad que es una novela que os recomiendo mucho y que creo que tiene una premisa fenomenal y maravillosa y de verdad que es una novela que he recomendado muchas veces, pero que me parece súper feminista y súper apropiada para este vídeo. Y por último en libros me gustaría recomendaros Una mujer en Berlín, que es un libro del que ya he hablado en el canal. Es un diario que es el testimonio de las mujeres que estaban en Berlín en la invasión del Ejército Rojo al final de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que habla de cómo las mujeres vivieron esos momentos de la guerra, vejadas por los soldados, violadas constantemente, de cómo tuvieron que salir a flote y de cómo tuvieron que sacar a flote a los hombres que volvían de la guerra derrotados. Es la historia de las mujeres de las que los libros de historias no hablan, de las mujeres que no fueron condecoradas y de las mujeres que lucharon como cualquier hombre por salir adelante en una guerra. Es un testimonio brutal, muy cruel, pero que os recomiendo muchísimo. Pasando ahora a las series, me gustaría recomendaros dos series que he visto muy recientemente y que tenéis las dos en Amazon Prime y que me han gustado muchísimo. Una es la maravillosa señora Maisel, ya os he hablado de ella, os dejaré por ahí el vídeo en el que os lo cuento y de verdad, ¡verla! Es una serie que está ambientada en el Manhattan de finales de los años 50, va a seguir a Miriam Maisel, que es una mujer que ha luchado por ser la madre perfecta, la esposa perfecta, pese a tener cualidades que van mucho más allá del trabajo que podía desarrollar fuera de casa. Es una mujer inteligente, es una mujer brillante, es una mujer con estudios, pero que ha consagrado su vida a su marido y que de buenas a primeras verás como éste la deja abandonada por otra mujer. La reacción que tiene la protagonista al machismo que hay a su alrededor, cómo se da cuenta de que todo lo que la rodea es machista, es bestial. La manera que tiene de reaccionar ella a ese machismo es divertidísima. Y algo que no comenté en el vídeo cuando hablé de esta serie es la forma en la que tiene su entorno de reaccionar a ella. Cómo las personas que están a su alrededor, su padre, su madre, sus amigas, ven con malos ojos la manera que tiene Miriam Maisel de recomponerse a sí misma, de convertirse en una mujer independiente y de tirar por tierra todas las tradiciones machistas y la vida machista en la que ha estado sumida. Es una serie que os recomiendo un montón. La siguiente serie que me gustaría recomendaros, no me acuerdo cómo se llama, os dejaré el póster por aquí, se llama Good Girl Revolt o algo así, la tenéis en Amazon Prime. Y esta serie se va a situar a finales de los años 70 y nos va a contar la historia real de las trabajadoras de la revista Newsweek que se pusieron en huelga porque no las dejaban trabajar como periodistas dentro de la revista. Las mujeres tenían que hacer trabajo de investigación, no las dejaban escribir, no las dejaban firmar los artículos y hacían el trabajo de los hombres. Ellas eran las que se pringaban, las que investigaban, las que buscaban toda la información, las que muchas veces corregían los artículos de los hombres porque eran erróneos y luego ellas no podían firmarlos y no podían trabajar de periodistas que eran lo que querían ser. Es una serie que me ha gustado muchísimo. Tenéis la primera temporada en Amazon Prime, por lo visto se ha cancelado, pero hay voces que dicen que se va a retomar. Podéis ver la primera temporada, es muy interesante, es genial ver cómo las mujeres se rebelan contra todo eso porque es que además no solamente es que ellas no puedan trabajar como periodistas, sino que dentro del periódico ves cómo los hombres están arriba, la redacción tiene como dos alturas y ellos están arriba y ellas están sentadas en algo que se dice que es el foso, están visualmente por debajo de los hombres. Es una serie que me ha gustado mucho, que es bastante entretenida y que muestra también otra etapa del feminismo muy interesante. Y para terminar me gustaría hablaros de algunas películas que me parecen muy buenas y muy interesantes para hablar de feminismo. Por un lado me gustaría hablar del cine de Miyazaki, no os voy a descubrir aquí la pólvora cuando os digo que el cine de Miyazaki es un cine eminentemente feminino y feminista, muy chulo, que además no solamente presenta a la mujer como independiente, como fuerte, como valiente, sino que presenta, sino que habla de las niñas, de las niñas que serán el germen de esas mujeres fuertes, independientes y valientes. Las protagonistas de las películas de Miyazaki son niñas que no les tienen miedo a nada, que son aventureras, que son atrevidas, que son divertidas, inteligentes y toda su filmografía es para mí muy generosa con las mujeres y con las niñas. Me gustaría sobre todo hablaros de la princesa Mononoke, que me encanta, porque además en la princesa Mononoke no solamente tenemos a una heroína femenina muy fuerte, sino que además los hombres son tratados como personajes grotescos, un poco estúpidos y la sociedad que se nos presenta en la princesa Mononoke es matrialcal y feminista. Y otra que me gustaría enseñaros es Niki, la aprendiz de bruja, que es una que a mí me encanta. Si tenéis niños y niñas en casa, ponédsela, porque es preciosa. Cuenta la historia de Niki, que su madre es bruja y ella tiene que aprender a ser bruja y para eso tiene que irse de su casa y independizarse siendo una niña muy pequeña, alejarse de su madre y de su núcleo familiar, vivir siendo distinta, siendo una bruja y enfrentarse a lo que el mundo le pone por delante siendo una niña sin la ayuda de nadie. Son dos películas preciosas que os van a encantar seguro si no las habéis visto, me juego el cuello a que las habéis visto y os han encantado. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis recomendaciones tanto de cine como de series como de libros, que me dejéis en los comentarios alguna recomendación feminista también para leer, ver o disfrutar de cualquier manera. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.